El Arca de la Alianza era una especie de sagrario que se transportaba con las tablas de la ley dentro y era la señal de la amistad de Dios con su pueblo y por eso se le hacía fiesta. Hemos escuchado este traslado del Arca desde la casa de Obededón a la ciudad de David. En casa de Obededón había estado tres meses, como María estará tres meses, en casa de Isabel. En aquel camino había bailado ante el Arca David. En Aincarén, en casa de Isabel, baila ante el Arca Juan Bautista en el seno de su madre, adivinando al pequeño Jesús en el seno inmaculado de la suya. Y nosotros en el Rosario, al final en las letanías, invocamos a María Santísima como Federis Arca, Arca de la Alianza, del pacto de amor de Dios con los hombres. Y sabemos que María es el lugar de nuestro encuentro con Dios, precisamente porque ella es más madre de Dios por haber cumplido perfectamente su voluntad que por haberle llevado en su seno y haberle dado a luz virginalmente. Y por eso nos gusta llamarla así, Arca de la Alianza. Somos madres de Cristo cuando le llevamos en nuestro corazón, escribió San Francisco de Asís. Somos madres de Cristo cuando al cumplir su voluntad le damos a luz, le mostramos a los demás. Por eso el camino más corto para la santidad y para ser verdaderos discípulos de Cristo nuestro Maestro y Salvador es la imitación de María. Y por eso los santos han vivido imitando a María. Gracias.